Bueno, hoy estamos en un encuentro de una muestra donde se está haciendo una presentación de todo lo que hemos elaborado durante el año. Se ha hecho una selección de los alimentos que hemos producido y los estamos compartiendo con la comunidad, con familiares y bueno, mostrando lo que hacemos en estos talleres. ¿De qué taller has participado y un poco el balance del año de lo que han hecho? Bueno, yo este año estoy asistiendo a este taller de comida consciente y saludable pero hace varios años que asisto a los talleres y bueno, he pasado por diferentes talleres porque realmente me gusta mucho. Es un espacio donde me siento realmente contenida, es un espacio muy lindo donde uno aprende, donde comparte. Es un espacio realmente para nosotros, para los adultos mayores y bueno, he participado de diferentes muestras y este año, bueno, es lo que he elegido. Y bueno, con respecto al balance que puedo decir durante el año bueno, todos los años es algo diferente, se comparte, se aprende es algo nuevo, siempre hay muchas cosas por aprender, por hacer y bueno, siempre es productivo, son espacios muy productivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!